Si tu locura son de temer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Si tu locura son de temer Y un mil diapuras Y un mil diapuras, lo puedo hacer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Si tu locura son de temer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Si tu locura son de temer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Si tu locura son de temer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Y un mil diapuras, lo puedo hacer Y un mil diapuras, lo puedo hacer